...con nuestro departamento. Navidad es un tiempo para compartir nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras esperanzas, nuestra vida con nuestras familias, con nuestros amigos y en nuestro caso como trabajadores de salud, con nuestros pacientes. Con el tiempo, el comercio, el crecimiento vertiginoso y la vorágine de la vida cambió nuestras costumbres por regalos, quehaceres frenéticos, compras desempregadas y mientras más cosas y más caras, más amor, hay que hacernos la pregunta. Creo que es un gran error, porque la gente pasa mucho tiempo en las calles con el afén de conseguir regalos, pavos, panetones, chocolates. Al final del día llegamos a casa cansados, irritados, frustrados, porque no conseguimos todo lo que queríamos. Reuniones, cosas por comprar, lo que genera angustias, desilusiones, molestias. Al final llegamos al 24 en la noche, de pedirnos silencio, por favor. Y vemos esa noche, que debe ser maravillosa, pasa efímeramente, dejándonos una sensación que todo fue muy rápido. Entonces, no es mejor entender la Navidad, como el mensaje que Dios nos dio, amados los unos a los otros, como yo os he amado. Y así, compartir un pan con un niño, con un niño pobre, que no busque un regalo. Que solamente trata de saciar su hambre, por asco, que corroe sus entrañas. O escuchar el sufrimiento de un paciente, que ya no quiere medicinas, solamente quiere a alguien que lo escuche. O el clamor del anciano, que a lo largo de su vida vivió y sintió todo lo bueno y lo malo de este mundo. Cansado de vivir, al final, siente que las fuerzas se le van, que se apaga su vista, que su memoria y sus ideas se suban. Y la soledad cubre sus vidas y solo quiere un poco de compañía, cariño y de amor. Esta es realmente la Navidad. Y este es nuestro mensaje como departamento de Higiene Constitucía. Vayan, comparten y disfruten largamente con sus queridos, con sus seres queridos y con nuestros queridos pacientes. Un abrazo vale más que mis regalos. En este momento, quisiera pedirles a ustedes que se pongan de pie. Y el mejor regalo de Navidad de nuestro departamento es que se den un abrazo entre ustedes. Feliz Navidad y que Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.